Me llamo Luca El niño del piso dos Con mis padres vivo yo Tal vez conoces ya mi voz Si oyes ruidos en la noche Alguien gritando algún reproche No preguntes lo que fue No preguntes lo que fue No preguntes lo que fue Creo que soy un poco torpe Y no hablo muy alto Creo que estoy medio loco Nadie ha falto el respeto Te castigan hasta que lloras Y después casi sin demora Ya no quieres protestar Ya no quieres protestar Ya no quieres protestar Nada le paso a mi ojo Y cuando ayer me lastimé Eso es lo que los diré No es asunto de la ley Me gustaría pasar un rato Si nadie ha herido Y no me ha roto No preguntes como estoy No preguntes como estoy No preguntes como estoy Me llamo Lucas El niño del piso dos Con mis padres vivo yo Tal vez conoces ya mi voz Si oyes ruidos en la noche Alguien gritando algún reproche No preguntes lo que fue No preguntes lo que fue No preguntes lo que fue Te castigan hasta que lloras Y después casi sin demora Ya no quieres protestar Ya no quieres protestar Ya no quieres protestar Gracias